Por tercera ocasión, este sábado 18 de julio se llevó a cabo la Santísima Velación en honor a la Santa Cruz del Cerro en la Colonia Veracruz del municipio de Misquehuala de Juárez. La Corporación de Concheros de Misquehuala, encabezada por los jefes María Isabel Cruz y Carlos Oseguera, se dio cita en la Casa de los Padrinos, quienes iniciaron con esta tradición a fin de vestir el madero que será llevado al día siguiente para que desde lo alto cuide y bendiga a su pueblo. La Corporación de Concheros de Misquehuala de Juárez La Corporación de Concheros de Misquehuala de Juárez La Corporación de Misquehuala de Juárez Con licencia de Dios Con licencia de Dios Que el Espíritu Santo Con licencia de Dios Que el Espíritu Santo Con licencia de Dios Con licencia de Dios Que el Espíritu Santo Con licencia de Dios 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 ¡Gracias! 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 la sangre, llegó hasta la arena, el cerro de sangre más. Santísima Cruz, Santísima Cruz, el cerro de los remedios, el cerro de los remedios, donde corrió la sangre, donde corrió la sangre, llegó hasta la arena, en medio de la arena, alegría Dios. Santísima Cruz, Santísima Cruz, el cerro de sangre más, el cerro de sangre más. Donde corrió la sangre, donde corrió la sangre, llegó hasta la arena, en medio de la arena. Santísima Cruz, Santísima Cruz, del cerro de Cepellá, del cerro de Cepellá. Donde corrió la sangre, donde corrió la sangre, llegó hasta la arena, el cerro de sangre más. Alegría Dios, Santísima Cruz, Santísima Cruz, del cerro de sangre más, el cerro de sangre más. Donde corrió la sangre, donde corrió la sangre, llegó hasta la arena, el cerro de sangre más. Santísima Cruz, Santísima Cruz, Santísima Cruz, del cerro de Calderón, del cerro de Calderón. Donde quedó estampada, donde quedó estampada, de Jesús la pasión, del cerro de Calderón. Donde quedó, Santísima Cruz, Santísima Cruz, del cerro de sangre más, el cerro de sangre más. Donde corrió la sangre, donde corrió la sangre, llegó hasta la arena. Dentro de los festejos, en honor a la preciosa sangre de Cristo, en esta comunidad, los padrinos y pobladores se preparan para subir al cerro 15 días antes, a fin de bajar el madero y realizar los trabajos de limpieza y rezanar la cruz, lijándola y pintándola. Ya para el día de la Santísima Velación, la familia encargada de resguardar esta reliquia, recibe a los concheros, quienes son los encargados de llevar a cabo el ritual, para vestir y adornar a la Santa Cruz de la Colonia Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!